...contiene subtítulos de apoyo. Buenas noches, venimos de una semana tormentosa para los colombianos, pues estamos en medio de una reforma tributaria un poco nefasta, muchas personas salieron digamos a marchar y a protestar de manera pacífica, pero no faltó el lunar, los vándalos que se aprovechan de estos espacios para hacer daños y destruir lo poco que tenemos los colombianos, hombre para eso tenemos la pluma para escribir y la boca para discutir, por eso esta noche en nuestro programa hablaremos de la reforma tributaria, así de que sean todos ustedes bienvenidos. Estás viendo un toque de romero. ¡Suscríbete al canal! 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 De eso queremos hablarles este lunes 3 de mayo a las 8 y 30 de la noche en directo por Telemedellín, utilizando la etiqueta numeral de frente 2021, participando activamente en nuestras redes sociales. Twitter, arroba Consejo Medellín, Instagram, arroba Consejo Medellín, Facebook, Consejo de Medellín y nuestro canal de YouTube, Consejo de Medellín. La línea de WhatsApp, 304-538-4331. Porque el Consejo somos tú y yo. Nos vemos este lunes por Telemedellín. Estás viendo un toque de Romero. Seguimos en un toque de Romero esta noche, señor director, con un invitado muy importante para la política y sobre todo para el momento coyuntural que está viviendo el país o que ha venido viviendo durante estas últimas semanas con el tema de la reforma tributaria y otros asuntos. Es un congresista antioqueño, bellanita. Es nada más y nada menos que el representante a la Cámara, el doctor John Jairo Roldán. Bienvenido a este programa, ya le tenemos el plan para hablar de cosas buenas, hoy con John Jairo Roldán. Bienvenido, señor representante. Diego, muy amable, gracias. ¿Cómo se encuentra usted? Buenas noches. ¿Cómo le ha pasado estas semanas de picos altos de pandemia y muertes y cosas duras que está viviendo el país? Diego, bien, hasta donde se puede decir, pues hoy contar con salud y que el círculo más cercano de uno, sobre todo la familia, pues tenga hoy la salud, pero de todas maneras es una situación supremamente compleja. Nosotros, pues con nuestro trabajo en la ciudad de Bogotá, pues entre algunos días presenciales y más que todo la virtualidad, pero sabemos que de cierta manera nos hemos acostumbrado a esta pandemia, al encierro, a los toques de queda y sobre todo muy presente, pues todos los cuidados que tenemos que tener. Doctor John Jairo, usted ha dado varias luchas, pues como congresista antioqueño en la Cámara de Representantes y sobre todo ha tenido un trabajo fuerte con el tema de los peajes. ¿Cómo es ese asunto? ¿En qué va esto con esto de las manifestaciones que se presentaron en los últimos días? Hubo unas averías al, digamos que al erario público y algunos bienes que se encontraban allí. Ha sido una lucha grande que hemos hecho los municipios de Bello, Copacabana y Girardota, ya que hace 25 años nosotros nos comprometimos como Norte del Valle de Aburrá a que se construyera una vía, la vía Bello-Atillo, la conocemos como Bello-Atillo, de Bello-Atillo y de Atillo a Pradera. Y desde el principio, desde el año 1995, 25 años, a nosotros se nos dijo que esos peajes, tres peajes, el de Niquía que conocemos como el peajito social, el de Trapiche que está... ¿Por qué es un peaje muy económico? Sí, empezó en mil pesos, hoy está en dos mil setecientos. Y el peaje de Trapiche que está ubicado al frente del Parque de las Aguas y en la vía paralela entre Girardota y Atillo, por el lado de Enca. Y ese, pero perdón, este, el que usted llama el peajito social, ¿cuánto tiempo lleva? Lleva, ese lleva ya 12 años. Que decía que iba a ser un peaje provisional, ¿no? Solo por un tiempito, pero 12 años no es tan provisional. No, 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 para nada. Y adicional que tanto Niquía, Trapiche y Cabildo, a nosotros siempre se nos dijo que el 2 de mayo, es decir, este domingo desaparecían. ¿Qué pasó? La Agencia Nacional de Infraestructura cogió estos tres peajes, sobre todo Niquía y Trapiche, que son los que están sobre la autopista, y los anexó como fuente de financiación para un proyecto que se llama Vías del Nuz, que va entre Pradera y Alto de Dolores. Y eso lo que hacía era garantizar que allí permanecieran los peajes para las personas que se tienen que movilizar a estos municipios del norte. La discusión que nosotros tenemos hoy, que cómo es posible que una persona de Bello, que vive en el norte de Bello, Navarra, la parte de Niquía, ahora Norteamérica, Copacabana, Girardote y Barbosa, vayan a pagar unas obras que están a 100 kilómetros, como el túnel de la quiebra. Entonces, lo que nosotros estamos... ¿Obras por las cuales, digamos, ellos no se van a ver beneficiados? No, nada. Y la filosofía del peaje es que usted paga peaje porque está usando la vía. Y ninguno de los habitantes de Bello, Copacabana y Girardote y Barbosa van a usar esta vía. El pasado miércoles hicimos un debate muy importante en la Cámara de Representantes, donde estuvo el presidente de la ANI, y hay un compromiso muy claro en tres semanas de hacer una reunión de fondo ya para tomar decisiones con los alcaldes de Bello, Copacabana, Girardote y Barbosa. ¿Y solo se discutió este caso porque es similar a lo que está ocurriendo en Cartagena? No, total, se discutió este caso, también algunos casos de concesiones de cuarta, de primera, segunda y tercera generación, y sobre todo un tema que inclusive venía o viene inmerso en la reforma tributaria, que son los peajes en las áreas metropolitanas, en zonas urbanas, que es una cosa totalmente absurda, porque esto ya son vías que ya se pagaron por cualquier otro mecanismo y ahora se le quieren poner peajes. Eso es un tema claro. Los cuatro alcaldes como... Pero, digamos, es que ahí hay un tema de contexto, porque en algunas ciudades de Europa se utilizan lo que se llaman los cobros por congestión, ¿cierto? Que entre más cercano esté uno al centro o a esa zona muy urbana, más tiene que pagar, porque genera una congestión, una polución, pues el manejo del vehículo y tranca la ciudad. Ese sistema es más que todo para desentivar, para que la gente no use tanto el servicio particular, ¿por qué? Porque nos fijamos la calidad de servicio público que hay. Entonces, en Europa y en otros países dice, ¿usted para qué usa un vehículo particular si mire la calidad de servicio público que le tenemos? Cosa que no hay acá. Y además en el norte. A nosotros también en el norte nos prometieron desde que se creó el metro que iba a haber una extensión del metro hacia el norte, hacia Copacabana, Girardota, y lo único que han hecho es extensiones hacia el sur. Hoy el metro ya está prácticamente en Caldas y de la estación de Niquea no se ha movido. Y sobre todo, es un tema obligado porque estamos en esas, pues el país viene de incendiarse por ese tema, pero usted hace parte de la Comisión Económica de la Cámara de Representantes, está como ponente de ese proyecto además, y es un proyecto que tiene no solo incendiado al país, sino muy incómodos a todos los sectores y a la ciudadanía. Como, entre otras, el presidente Gaviria, de jefe del Partido Liberal al que usted pertenece, cercano a usted, salió en estos días a decir, vea, yo no le tenía miedo a Pablo Escobar cuando era presidente, ahora le voy a tener miedo al ministro Carrasquilla, refiriéndose a los temas de la reforma, y salió vehementemente a decir que a él ese tema no le gustaba y que exhortaba a los miembros del Partido Liberal a votar negativo. ¿Cómo hace uno ahí, cómo es ese tema de uno ser ponente de una reforma con la que además tendría que votar negativo si fuese un asunto colegiado? No, usted tiene razón, Diego y David, la reforma tributaria es necesaria, pero no es oportuna, es totalmente claro. Yo creo que el señor presidente, el gobierno nacional, tiene que hacer una plena dedicación al tema de la pandemia. Nosotros vemos hoy, apenas vamos en la segunda fase de vacunación, hoy apenas hay vacunas y hay, digamos, el permiso para vacunar personas mayores a 60 años. Hoy las personas que tienen algún tipo de morbilidad, las personas menores de 60 años, hoy no tenemos acceso a la vacuna. La reforma tributaria, el gobierno comete un error. Primero, sacarla en esta época. Totalmente... ¿Qué es el mismo error que la primera reforma tributaria que presentó? Porque en ese momento que se presentó la primera reforma tributaria, Fitch, Ratings y Moody's, que son, digamos, empresas calificadoras de riesgo muy importante, dijeron para ese momento, voy a citar, por ejemplo, a Fitch, los beneficios y devoluciones incluidos en la reforma tributaria debilitarán el rendimiento de los ingresos para 2021 a 2022, y en ese momento ellos no sabían que iba a haber pandemia. Total, entonces, si bien es claro la situación del país fiscalmente es una situación supremamente dura, el gobierno se equivoca cuando presenta la pandemia en el pico inclusive más alto de la pandemia. Entonces, nosotros, nosotros, y usted lo dice bien, Diego, yo pues soy integrante de la Comisión Tercerca, he sido ponente de las anteriores reformas tributarias, hoy soy ponente de esta reforma y hoy somos conscientes que esta reforma no se puede estudiar en este momento, y por eso es que el Partido Liberal... Pero la ponencia va. No, la ponencia va, lo que pasa es que hay un trámite, el gobierno radica, porque es de iniciativa del gobierno radicar la reforma. Nosotros estudiamos... ¿No es iniciativa legislativa? No, no es iniciativa legislativa porque la política fiscal del país es iniciativa del señor presidente a través del Ministerio de Hacienda. Nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos que estudiarla porque es nuestro trabajo, pero por eso es que, de manera personal y una decisión de partido, nosotros hemos decidido no apoyar esta reforma. ¿Cuál es la solución? Pues, hombre, la solución es lo que está diciendo la gente en las calles. ¿Cuál gente? La que está manifestando respetuosa y sanamente, porque no le damos la razón a las personas que están haciendo vandalismo. ¿Cuál es el tema? Retirar esta reforma, esperar un tiempo... Cuando usted dice cuál es el tema, es cuál es la propuesta del presidente. ¿Cuál es el camino más correcto hoy? Ya el señor presidente pues toma su decisión. La reforma se debería retirar, esperar, porque es que igual hay un antecedente que la gente no sabe. Esta reforma se apruebe en cualquier momento legislativo, hasta el 20 de diciembre de este año, esta reforma empieza a regir el primero de enero. Entonces, aprobarla el mayo, aprobarla en junio, aprobarla en septiembre, aprobarla en octubre, en fin... Pero entonces, en general, ¿usted está de acuerdo con la reforma tributaria, pero no en este momento? No, estoy de acuerdo que el gobierno necesita unos recursos que solo son a través de una reforma tributaria. No estoy de acuerdo del contenido de esta reforma en puntos que tocan a los estratos 1, 2 y 3. Son contraintuitivos. Poner el IVA, yo no me había adentrado en este tema de la reforma hasta que hubo tanto furor, pero ponerle IVA a los servicios públicos me parece una canallada. Ojo, IVA igual canallada, pero definamos bien la canallada, es a estratos 4, 5 y 6. Pero a servicios públicos domiciliarios. Claro, claro, igual, imposible. Porque los servicios públicos domiciliarios son un bien... No, total, total. No son un bien suntuoso. Es una equivocación. Y el gobierno no lo quiere vender con que vea, yo beneficio el estrato 1, 2 y 3, pero esto es un tema inclusive tributario, clavemos a los estratos 4, 5 y 6 en servicios públicos. Y además, hoy, el problema económico, el problema inclusive, hoy sabemos que hay gente que no tiene cómo comer y cómo hacer su diario, pero ese estrato 4, 5 y 6... Pero incluso el estrato 4 y 5 estuvo golpeado. No, está. Hasta el 6, porque los ricos de este país ni siquiera son estrato 6, pues ya eso es otro tema. Los ricos no están muy estratificados. Es una clase media desde el que vive muy cómodo en un barrio de clase baja hasta el que vive muy incómodo en un barrio de clase alta que durante la pandemia estuvo muy golpeado. Entonces, es claro. Y se da en el mismo momento, perdón que lo interrumpa el representante, en que Joe Biden en Estados Unidos sale diciendo, oiga, voy a hacer una reforma porque es justo que las personas que más tienen sean las que paguen más impuestos. Entonces, eso pone a pensar a los colombianos en, venga, porque el presidente de nosotros es contraintuitivo en este proceso. Pero ahí hay otras lecturas que yo se las hago muy respetuosamente, Diego. Cuando Joe Biden sale a decir que los ricos paguen, entonces sí hay reforma. Lo que pasa es que aquí en Colombia hay gente también cerrada, que no haya reforma. No, la reforma sí debe de haber, que la paguen los ricos. Y para eso estamos nosotros en el Congreso. Porque hablando de riqueza representante, esta semana, ¿qué pasó? Salió el DANE con las cifras de pobreza espeluznantes. Medellín, por ejemplo, tiene 34% de personas sumergidas en la pobreza. Pero Colombia en general pasó del 35,7% al 42,5% de pobreza. O sea, 21 millones de colombianos están sumergidos en la pobreza. Y la pobreza extrema quedó en el 15%. Eso es una cifra... Aterradora. Pero aterradora. El Gini estaba... El Gini es el índice que mide la desigualdad de un país. Ese estaba en 0,50. Y pasó a 0,53. Hace ocho años el índice de desigualdad no cambiaba en el país. Es decir, retrocedimos ocho años de tiempo. Como es de difícil cambiar un puntico del índice Gini, que es el índice de desigualdad. Entonces, el país... Pues yo no quiero ser pesimista, ni mucho menos. Pero no podemos ante esta realidad ocultar que hay un desconcierto muy fuerte por el asunto de la pobreza. Y en ese mismo momento se da un asunto de reforma tributaria que, si bien debería clavar a los ricos, pues que no debería ser la palabra adecuada, a los pobres y a la clase media emergente le va a golpear muy duro. Y creo que va a ir a incrementar estas cifras. No, Diego, y son temas de pandemia. Usted mismo lo dice. Antes de la pandemia, pues Colombia se sostenía en unas posiciones de Gini y en unas posiciones de control fiscal y calificadoras de riesgo aceptable dentro del país subdesarrollado que somos. Pero la pandemia llega, le golpea los recursos, el presidente considera que lo más adecuado es, paralelo a la pandemia, la reforma tributaria, y eso no es así. Y la discusión que hay hoy en las calles, la discusión que le decimos hoy al presidente, partidos como el Partido Liberal, no, retire la reforma, hagamos un consenso con los partidos, con todos, los partidos de gobierno, los partidos independientes y los partidos de oposición. Y saquemos una reforma, saquemos una reforma que efectivamente si coja los bancos, las personas que tienen un patrimonio mayor a 5 mil millones de pesos, las personas que tienen inclusive sus capitales por fuera de Colombia, las personas que reciben dividendos, las personas... ¿Cómo es posible que... Sí, porque aquí esto es una pelea entre pobres con pobres, y de esas cifras de pobreza a mí me impactó un poco que, por decir, en las zonas rurales la pobreza disminuyó y creció, pues, en las cifras que presentó el DANE sobre pobreza, y creció, fue más que todo en los poblados centrales, pues, en las centralidades. Eso habla un poco de cuáles fueron las industrias de las cadenas de abastecimiento que fueron creciendo y las que no, que también debería ser una lectura que el gobierno debería hacer en esto, pero yo quería pasar un poquito de la reforma tributaria a la política, porque hay que decirle a todos los ciudadanos en este momento candente que van iniciando unos procesos de candidaturas que se van consolidando hacia el futuro. Por ahí tenemos, es bien sabido, pues, aquí en esto de la adenda política que usted ya no quiere aspirar a la Cámara de Representantes sino ser senador de la República por el Partido Liberal y uno asumiría, pues, de una que esto tendría que contar con ese aval del partido, pero como usted es tan cercano al presidente César Gaviria Trujillo, pues, eso está garantizado. ¿Cómo van las cosas y cuál es el mensaje para la ciudadanía que va a votar en un año y que hoy está tan golpeada por lo que está pasando en el país? No, es claro que la clase política del país a la cual yo pertenezco, pues, estamos en un tema de desfavorabilidad muy grande porque la gente con razón asocia la solución de algunas necesidades y en la presencia del Estado en responsabilidad de la clase política. nosotros pertenecemos al poder legislativo, consejos, asambleas y congreso y el poder ejecutivo, alcaldes, gobernadores y presidentes. Hay un mensaje muy claro para la gente, nosotros llegamos al Congreso de la República en el caso tanto de representantes a la Cámara como senadores a representar la gente y por eso es que hoy nosotros le decimos al presidente no estamos de acuerdo con esa reforma, estamos de acuerdo que se discuta una reforma que verdaderamente no aporree la clase popular el estrato 1, 2 y 3 y que cuando se toquen los estratos 4, 5 y 6 seamos conscientes que ahí también hay problemas. Hay que pensar en las elecciones de los congresistas al mismo tiempo que uno piensa en las presidenciales, ¿cierto? Yo creo que esta propuesta de reforma tributaria es un desacierto más que le suma al descenso político que está viviendo el uribismo, Álvaro Uribe, la siniestralidad que él significa y que el gobierno que él apoya ha significado, ¿cierto? para el escenario futuro, por un lado, por otro porque la gente salió a marchar y los vándalos oportunistas se aprovecharon de las marchas y de la protesta pacífica para hacer los daños que siempre hacen y los robos que siempre hacen, etcétera, pero Uribe dijo que eso había que resolverlo a bala, pues lo dijo en otras palabras, dijo que había que apoyar las soluciones que implicaran de fuerza del ejército y de la policía y todo, yo no sé si es que el señor está pues ya como de psiquiátrico o hay que quitarle ese Twitter, cuál es el tema con eso, pero lo que sí es cierto es que el uribismo está en crisis y en una debacle, su partido y también el doctor César Gaviria salió en las elecciones pasadas a decir hombre, no, este partido tiene que votar por Iván Duque porque Iván Duque es el futuro y todo, apoyo al uribismo, ¿hacia dónde va ahora el apoyo futuro? ¿Van a volver a votar por el que Uribe proponga como lo hicieron en la ocasión anterior? No, es claro, es claro Diego, pues primero es claro que usted no es uribista. No, 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 y que quede también claro que soy anti-uribista, así de sumar y a costar la vida. No, 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 para nada, no, nosotros hace cuatro años efectivamente en el abanico de candidatos ya en la segunda vuelta ante el doctor Gustavo Petro y el doctor Iván Duque pues tomamos una decisión por Iván Duque que siempre tuvimos recelos con esa decisión y la demostramos no siendo partido de gobierno sino partido de independencia y lo hemos demostrado. Nosotros no tenemos un ministerio, nosotros no tenemos una representación, nosotros nunca quisimos pertenecer al gobierno para no tener, digamos, como, como esa liga que no, no nos permitía pensar libremente. efectivamente ahora hay otro escenario, usted lo dice muy claro, el partido centro democrático en cabeza del presidente Uribe quemó los cartuchos, los quemó mal, este gobierno salió mal, salió mal, tampoco todo ha sido malo, tampoco todo ha sido malo y adicional hoy la verdadera confrontación política es presidencia, no es ni congreso, ¿por qué? Porque hay una oposición apostándole a que al presidente Duque todo le salga mal y él se ayuda y adicionalmente él se ayuda. Entonces hoy... Presidentante, este tema lamento haberlo tocado tan tarde porque se nos está acabando el tiempo del programa y sería muy bueno que tuviéramos una segunda oportunidad para hablar más allá porque hay más tela para cortar sobre su candidatura y cuando se vaya acercando quisiéramos volver a tenerlo aquí pero sí estamos de acuerdo en que el presidente no se está ayudando en su proceso pero eso tiene algo de bueno y es que no le está ayudando a Uribe y tiene todo de malo y es que al país le está yendo muy mal. Correcto. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. A usted Diego, muy amable, a David también, muy amable. Aquí tuvimos al representante a la cámara el doctor John Jairo Roldán ustedes y nosotros le ponemos un toque de Romero que tengan feliz noche. Suerte John Jairo en el año que viene de elecciones y ojalá que tu propuesta toque muchos corazones. Gracias por ver el video.